Está saliendo el sol cuando vamos dejando la ciudad de Zárate y su puerto Con una actividad incesante de los buques de carga que ahí estamos viendo Cargando containers y maquinaria agrícola aparentemente O cosas por el estilo, acá tenemos el puerto con los containers Un día muy lindo, pero otra vez el viento nos está haciendo estivo De todos modos, hemos salido muy temprano, así que vamos a llegar seguramente temprano